Buenas, bienvenidos a la edición de Habana Noticiario. Hoy es miércoles 26 de octubre del año 2022, soy Humberto Camejo, y ya comienzo informándoles que el 13º Congreso Nacional de Medicina Interna, Medinter 2022, abogó por la excelencia en la práctica y educación clínica. Los detalles en el siguiente reporte. Jornadas intensas de discusiones y actualizaciones caracterizaron al 13º Congreso Nacional de Medicina Interna, que se celebra en el emblemático Hospital Hermanos Amaijeiras de la capital. El encuentro estuvo dedicado al doctor en ciencias Oscar Alonso Chil y a los colegas que dieron sus vidas en la lucha contra la COVID-19. El programa permite debatir, que es uno de los elementos más importantes, reflexionar sobre los diferentes temas, aterrizarlos a la situación actual cubana y tomar algunas decisiones que tienen que ver con campos futuros de investigación y desarrollo de la especialidad en Cuba. Estamos hablando de formar grupos de investigación sobre algunos aspectos que en la práctica requieren perfeccionamiento, tanto en la atención de los pacientes en los hospitales, como en la atención a nivel de la comunidad, es decir, los policlínicos. 203 delegados debatieron desde la defensa de la clínica integrada importantes avances tecnológicos hasta la promoción de salud y prevención de enfermedades, el enfoque de riesgo, los determinantes sociales de salud y el contenido ético y humanista del ejercicio médico. Sabemos que el cáncer constituye la segunda causa de muerte en Cuba y estamos enfrascados en la actualización de los protocolos de actuación desde el punto de vista de la atención del internista en el paciente con cáncer. Un paciente que lleva un manejo multidisciplinario, en el cual el internista lleva un papel protagónico junto al oncólogo y de eso se trata en este evento, de tratar, unir criterios de uniformidad y de protocolizar toda la atención a este tipo de pacientes. Este año el Congreso tuvo varias subsedes con el objetivo de que más especialistas se vincularan al evento y compartieran conocimientos y vivencias. La medicina interna en Cuba tiene varios retos y desafíos después de los 12 años de pandemia que acabamos de sufrir el país, pues tenemos muchísimas batallas que ganar todavía en la realización de nuevas guías, de protocolos de actuación. Los internistas somos coordinadores por excelencia del diagnóstico clínico desde la atención primaria de salud hasta la atención secundaria y a los niveles especializados. Una veintena de profesores de otras nacionalidades también aportaron sus experiencias en esta cita que apuesta por una práctica clínica cada vez más excelente. El camarógrafo Pablo Ayala y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.